Muy buenos días. Estamos entrando al pueblo de Jocotepec. No sé si esta es la entrada principal, pero voy a empezar a grabar de aquí un pedacito y también les voy a grabar un poco de la plaza de ciertas calles de Jocotepec, ya que el primer video que les hice tuvo bastantes vistas, muy bonitos comentarios y pues les prometí hacerles otro y aquí estoy cumpliendo. Estamos en el mes de marzo del 2021. Esto es el Cristo a la entrada de Jocotepec. Está muy bonito. Y toda la avenida la tienen muy limpia. Las carreteras están muy buenas ahorita para viajar. Tanto esta como la que entra desde Guadalajara hacia Tizapán el Alto. Las carreteras están seminuevas, muy bonitas, muy buenas. Y ahorita les voy a enseñar más de adentro lo que es el mercado y eso de Jocotepec. Saluditos a todos los que estén viendo este video, especialmente si tú que eres de aquí, con mucho cariño mira tus tierras de México. Les quisiera decir el nombre de las calles en donde me meto, pero a veces no se miran los nombres. Miren, aquí está un hotel que se llama Hotel del Centro para que más o menos ustedes se ubiquen. Estoy pasando por Dentista Marta Vargas. Ópticas Millennium. Qué hermosa vista tiene este pueblo con el cerro ahí que hemos venido otras veces y se mira verde, verde muy bonito. Estamos atravesando por la de Miguel Arenate, algo así. No, 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 no. Esta calle nos va a llevar al mercado o al centro, que viene siendo lo mismo. Esta calle se llama Morelos Ote. No sé si le quitaron alguna letra, pero así dice el letrero. Morelos Ote. Ahí está, miren, para que vean. Lista. Por esta calle venemos para que vean, aunque sea por calle su pueblo. A lo mejor tú por aquí vives, a lo mejor por aquí tú tienes un familiar. Mándale saluditos. Aprovecha. Deja tu comentario si has venido a Joco y dime si estás de acuerdo conmigo. Joco, que es un pueblo muy amistoso. Es un pueblo con un ambiente familiar en cualquier restaurante que llegues. Es un pueblo con mucha fama por sus ricos tamales de elote. Y también por el hermoso tiempo climático que tiene. Ni muy caliente, ni muy frío. Un clima muy agradable para venir de vacaciones aquí, al pueblo de Jocotepec. A mi izquierda está, si no me equivoco, va a estar el mercado. Aquí tú ya empiezas a ver tiendas. No, no es el mercado, es una tienda grande. El mercado está aquí a la esquina a mi derecha. Ahí yo me equivoqué. Miren, el mercado aquí está a la esquina. Por cierto, la señora que vende tamales, la que yo les mencioné en el primer video. Ella se pone aquí, en esta esquina, vender tamales. Y miren nada más ya, qué ricos elotes. Empieza a ver fruta de toda. Encuentras aquí papayas, mangos, pepinos, jícamas. De todo encuentras ya aquí. Y esto es lo bonito que tiene México, que se da de todo. Como ven, hay unas calles que están muy bonitas. El cemento, muy bonito que se mira. Esta calle se llama Hidalgo Sur. Voy pasando por la zapatería Aldrete. Y los laboratorios de Jocotepec. Zapatería La Campana. Les digo lo que voy pasando para que más o menos ustedes se ubiquen. Y reconozcan sus barrios o calles. O a lo mejor tú por aquí trabajas. Un saludo para todos los de Jocotepec. Que tienen muy bonita suerte de tener este clima tan hermoso. Allá adentro está la iglesia. Estamos en el mes de marzo 2021. Estamos el 8 de marzo. Y miren, aquí ya encuentran guamuchiles. Aquí en Jocotepec les he dicho que encuentran de todo. Tanto birria como tacos de birria. Y de toda la clase de fruta. Ahí enfrente de mí está el jardín. Pero les voy a enseñar que en la esquina, en pura enfrente de la iglesia, aquí hay unos jovencitos que venden guamuchiles. ¿A cómo el kilo? A 80 pesos. A 80 pesos. Y miren, se miran bien, bien sabrosos. Vean. Esto para mí me tiene sorprendida. Puesto que no es el mes todavía de guamuchiles aquí por este lado. Tal vez en Nayarit. He sabido que se dan más pronto. Tal vez de allá los traigan. ¿De dónde lo traen? ¿De Nayarit? De Techaluta. ¿De Techaluta, Jalisco? Ok, me está diciendo el muchacho que lo traen de Techaluta, Jalisco. Y, pues, aquí de segurito me voy a llevar varios kilos porque a mí me encantan los guamuchiles. Yo soy bien guamuchilera. Les voy a mostrar un poco de esta iglesia que se me hace muy hermosa porque miren las paredes. Las fachadas que tiene. Esto sí es digno de admirar la construcción que hacían hace muchos años. Miren. La otra vez hice un video y salieron las campanadas de esta iglesia, la cual me llamó mucho la atención porque hay mucha gente que está en otros países y que realmente ya no tenemos ese gusto de escuchar. En las iglesias en Estados Unidos no se usa eso, que toquen campanadas para anunciar una misa. Y aquí en México todavía sí se hace eso. Entonces, es muy bonito. Se escuchó muy bonito eso en mi video. Y, pues, fue solamente suerte que yo andaba grabando allí en el jardín y salieron esas campanadas. Se me hizo una cosa hermosa. Me voy a poner el cubribocas porque voy a entrar para enseñarles un poquito de la iglesia de aquí de Jocotepec. Estoy segura que hay más, pero esta es la que está aquí en el jardín. Y de antemano felicito a todos los de Jocotepec por tener tan hermosa iglesia hecha, me imagino, que hace muchos, muchos años. Porque tiene una estructura muy hermosa, muy tradicional. También voy a entrar para darle gracias a Dios que nos haya cuidado en nuestro viaje. Ya que yo, esta vez viajamos por carretera. Y, pues, estoy muy bendecida de haber llegado a nuestro destino con salud y sin ningún problema. Les estoy enseñando un poco de la iglesia de Jocotepec por dentro. ¡Ay, cuántas flores tan hermosas! Como ustedes saben, es marzo, todavía estamos en pandemia, marzo 2021. Entonces, todavía hay muchas restricciones. Por ejemplo, se usa una banca y otra sí, otra no. Como ven, tienen marcadas las bancas con distancia para cuando la gente venga a misa, no esté tan junta una con otra, por lo mismo por lo de la pandemia. Y parece que está en construcción, porque si ustedes miren, es esa... Deja ver si les puedo enfocar. Ok. Esas tablas no van ahí. Esas tablas, este, parece que están en construcción. La están arreglando o tal vez pintándola o tal vez simplemente limpiándole los vidrios y los muros. Los voy a cortar aquí el video unos minutos para arrodillarme y darle gracias a Dios por tantas bendiciones que nos ha dado. Aquí les sigo enseñando otra parte de la iglesia. Esa está chiquita, pero está... Es la misma iglesia que les estoy mostrando. También tienen restricciones, como ustedes están viendo. Allá enfrente está la iglesia de... Perdón, la Virgen de Guadalupe. Ya me salí para afuera. Les tomé también unas fotos que voy a incluir en este video de esta preciosa iglesia que está aquí en Jocotepec. Y nada más que... ¡Qué palmas tan altas, por Dios! Si tuvieran coco y le cae uno en la cabeza... ¡Adiós, mundo cruel! Pero no, yo creo que tienen a alguien que se sube y le corta los cocos para... para que no haya un accidente. Miren qué hermoso tienen aquí por fuera. Esta iglesia... Por cualquier lado, puerta que entres, vas a ver muy bonito. Muy interesante. Es la primera vez que yo la visito. Les estoy siendo sincera. Nunca me había metido. Pero me encantó. Vean nada más que hermosos jardines tienen aquí. Todo alrededor de un lado. Por cualquier puerta que entres, vas a admirar tú la estructura y sus jardines que tiene. Les voy a enseñar estos árboles. Miren. A ver. Oye, las palomas. Vean nomás esas raíces de estos árboles. Vean. Son cuatro árboles en una sola raíz, prácticamente. Parece que están parados con sus patitas. Ahí hay plantas de alcatraz blanco. Mi flor preferida es esa, el alcatraz de color blanco. Y miren nada más. Vean nomás la raíz de esos árboles. Bueno, pues, me despido. Aquí voy a terminar este hermoso video. Con esta iglesia que les estoy enseñando. Una estructura muy antigua, muy hermosa. Muy bonita. Aquí en Jocotepec. Si tú no conoces Jocotepec, ven. No te queda lejos de Guadalajara. Estás cerca. Ven a comer. Unas birria sabrosa aquí en Jocotepec. Unos tacos de birria. Visita este pueblo. De paso pasas y paras a San Luis Ollatlán. Y ahí te echas tu cantarito. Y no más. Tu vampiro. Es que estoy viendo estos cantarotes. Bueno. Muchas gracias por ver este video. Dejen voltear la cámara. Bueno. Aquí me encuentro afuera de esta hermosa iglesia. Voy a terminar el video. Con mucho amor. Se lo dedico a toda la gente de Jocotepec. Y sus alrededores. Y si tú no conoces Jocotepec. Ven. Te estás perdiendo una vista hermosa. Esta iglesia está muy preciosa. La comida está sabrosa. El clima. No se diga. El clima está envidiable. Y aquí me despido. Les doy las gracias de corazón. De ver mis videos. Te agradezco mucho. Si te suscribiste a mi canal. Aquí con Feia. Les he dicho. Platicamos de todo. Y. Les mando un. Sincero abrazo. Cuídense mucho. Que Dios los proteja. Y los cuide. Donde quiera que se encuentren. Yo aquí me despido. Voy a cortar el video. Porque voy a desayunar allá enfrente. Un rico. Tacos de vidria. Adiós. Cuídense mucho. tío. 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 Gracias por ver el video.